Hoy encontramos una alfombra roja en la calle Goya. ¿Por qué? Porque se inaugura la tienda número 11 de Linn en Madrid. En pleno corazón de Madrid, en el número 23 de la calle Goya, Linn ha abierto el 7 de noviembre una nueva boutique dedicada a su catálogo de chocolates y especialidades. A las puertas de la Navidad, un momento estratégico para la compañía, esta tienda es la número 11 con las que cuenta en la capital de las 25 que posee la península ibérica. Al acto de inauguración han asistido el director general Marcos Ponce, la responsable de retail Ana Martínez, con quien hemos podido conocer la estrategia en el punto de venta de la compañía y otros cargos directivos de la empresa. ¿Con qué filosofía nacen las tiendas Linn en España? Nosotros lo que pretendemos con nuestras tiendas propias es justamente dar una experiencia única al consumidor y bueno, es por ello que tenemos todo el porfolio de producto con muchísimas exclusividades, con novedades, con innovación y bueno, sobre todo cuidamos mucho todos los detalles. ¿Cuál es el producto más vendido? Uno de los productos icónicos y más importantes es lo que nosotros llamamos el pick and mix, que es todas las recetas de bombones Lindor, que son Lindor, pero también hay otras recetas. Tenemos en nuestras tiendas más de 62 recetas distintas, que es lo que más les gusta a los consumidores y a los clientes cuando vienen, porque precisamente pueden personalizar. Y además también tenéis una amplia gama de productos específicamente dirigidos a la Navidad. Una de las temporadas más ilusionantes y más importantes para nosotros es la Navidad. Tenemos nueve modelos distintos de calendarios de Adviento para diferentes gustos. Tenemos nuestras figuritas con el teddy icónico, toda la parte de bombón estuchado y personalizado. Exclusividades como nuestro panetone, que es fantástico y que tiene una grandísima acogida con nuestros clientes. Hacemos un poquito de historia. ¿Cuándo fue la primera tienda en España? La primera tienda que se abrió en España fue en San Sebastián de los Reyes, justo aquí en Madrid, en el 2007.